Ahora análisis político del tema del día, porque una declaración ante Fiscalía de la ex Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., señala a tres jerarcas del gobierno. Un ministro, Francisco Agustillo, un subsecretario, Guillermo Maciel, y un asesor presidencial muy cercano al presidente Luis Lacalle Pou, Roberto Lafluf. Habla del tema ahora Eduardo Bottinelli. ¿Cómo andás, Eduardo? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué primera lectura se puede hacer del impacto político de esto? Bueno, a ver. Primero, está en la justicia. Hay que ver cómo deriva esto. Lo que se sabe hasta ahora es un hecho grave. Es un hecho grave desde el punto de vista de la actuación. De hecho, puede haber delitos en el medio. Pero desde el punto de vista político, sin duda, lo que tú decías, es un ministro, un subsecretario, una persona muy cercana, digamos, lo que se puede llamar hasta de la mesa chica del presidente. Y que se acumula con otros casos, ¿no? Con el entorno del presidente siendo cuestionado nuevamente con temas delicados que tienen que ver, en este caso, con algún tipo de obstrucción a la justicia o de buscar que no se conozca totalmente lo que estaba detrás de Marcet, que no es nada menor. Además, de cuánto, lo hemos hablado en otros momentos, el tema del crimen organizado, el tema de drogas, hasta dónde está llegando hoy en día. Por lo tanto, pone un manto de dudas, por lo menos, sobre lo que puede pasar. Esto, lo que decía al principio, está en la justicia. Hay que ver hasta dónde es que llega esto. Pero inicialmente es un caso grave, una crisis de nuevo en el gobierno vinculada a temas que cuestionan, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista ético, la actuación del gobierno. Por si alguien se engancha recién ahora, recién lo mencionó a la pasada, Eduardo, pero estas declaraciones ante la fiscalía de Carolina H, con audios que ella aportó y que se han difundido y hemos compartido en este medio y se han compartido en otros medios de comunicación, está vinculada a ese trámite que finalmente llegó a la entrega del pasaporte a Marcet. De los jerarcas señalados por H hoy, que dice, le ocultaron información a fiscalía y me presionaron a mí, dice la ex subsecretaria, para que hiciera lo mismo. ¿Está bien pensar que el más comprometido en este momento es Bustillo? Bueno, sin dudas, además por las cosas que dice en el audio, o en algunos de los audios que están circulando, es decir, bueno, de cómo se refiere al subsecretario, es decir, hay un tema vincular y político, hay temas de las cosas que quería o cuáles eran las soluciones que buscaba, que están todas en un límite muy claro de lo legal, hay un tema de decisiones políticas sobre cómo se actúa frente a la justicia y cómo se actúa ante un caso de este tipo, sin dudas aparece muy comprometido, pero claro, acá hay voces que no están y parecen estar, es decir, bueno, hasta dónde llega la participación de la FLUF como asesor cercano al presidente. Me quiero detener ahí, perdón que te interrumpa, porque la gente conoce a Bustillo menos, pero también entiende que es un subsecretario del interior, Guillermo Maciel. ¿Cómo definir a la FLUF, que es un personaje muy cercano a la calle Pou, pero poco conocido públicamente? Bueno, sí, es este, de alguna forma es lo que decía en la mesa chica, es decir, hay cuatro o cinco personas en el entorno del presidente que están muy cercanas, que cotidianamente están en contacto, es el asesor en comunicación del presidente, muy elogiado en muchas de las cosas que ha realizado el gobierno, pero con una cercanía muy fuerte, es decir, tiene una incidencia muy importante, poco conocido, como decías, pero tiene una incidencia muy importante sobre el presidente, sobre algunas decisiones en términos de comunicación, pero también en decisiones políticas y claramente en este caso aparece en un rol de mediador, de alguna forma, sobre cómo resolver un caso complejo para el gobierno. Entonces ahí se mezcla un poco lo político con la comunicación, cómo manejar la situación frente a la justicia y cuánto puede salir o no algo a luz. Entonces aparece con un rol muy importante. Él ha sido el jefe de campaña de las dos elecciones anteriores de la calle Pou, es un vínculo además que no arranca en el gobierno, sino que tiene más de 10 años. A esta hora sesiona el secretario ejecutivo ampliado del Frente Amplio, de forma urgente, porque durante la tarde todo esto se hizo público. El senador, Frente Amplista Alejandro Sánchez, dijo que es obvio que habrá otra vez iniciativas parlamentarias, quizá nuevas convocatorias a Agustillo, si existiera esa posibilidad, pero también dijo que hace falta más, hace falta que hable el presidente de la República y asuma esto que ocurrió. Pero, ¿cómo observás el rol del Frente Amplio, estas primerísimas palabras, todavía no de toda la fuerza política, y ese señalamiento de Sánchez? Bueno, a ver, no es difícil posicionarse en este caso para el Frente Amplio. Es decir, tiene el terreno bastante claro por dónde ir. Creo que, desde el punto de vista político y estratégico, debe tratar de separar y no mezclar casos. ¿Cómo es eso? A ver. Bueno, porque en el medio está la interpelación al ministro Heber, que tiene que ver con el caso PNADES y Ministerio del Interior, que es otra cosa distinta a este caso que está involucrado el Ministerio del Interior. Entonces, digamos, hay cosas que son distintas y más vale no mezclarlas para que no aparezcan difusas, eso como estrategia, digamos. Ahora, hay que esperar cuál es la declaración final. No parece ser un tema complejo para el Frente Amplio para resolver, digamos. Es decir, parece bastante claro por dónde puede venir esa declaración. Y el señalamiento con respecto a la asunción pública que debería ser la calle. Y, en última instancia, ¿cómo impacta esto directamente a la calle, que vienen por ahora sorteando muy bien personalmente distintos problemas? ¿Qué decir a propósito? Bueno, en eso, en lo segundo sería cauto, porque hasta ahora todos los casos que han aparecido no le han afectado. El tema es si la acumulación de casos termina produciendo un efecto o no. Hasta ahora no lo ha producido tampoco la acumulación de casos. Pero sigue apareciendo el entorno del presidente muy cuestionado. Es decir, con Astesiano, que era alguien cercano, no era el mismo rol que tiene la FLUS, por ejemplo. Bueno, cómo termina decantando un poco las responsabilidades es importante. Y sí, el presidente va a tener que actuar. No está en el país, es un tema, digamos, a considerar. Pero, sin dudas, es algo que le está tocando muy cerca y es la acumulación. Bueno, si esa acumulación decanta o no en la opinión pública, es algo que veremos en el paso de los meses y no es inmediato. Claramente, lo hemos hablado otras veces, el Frente Amplio está con una estrategia de acumulación de casos. Es decir, de generar esa sensación de que hay una acumulación de casos permanente y todos tratando de armar un hilo conductor, pero todavía no es temprano para saber si esto en particular. Ahora, toca a un ministro que fue colocado por él ante la salida de Talvi. Es alguien de confianza de la calle Pou, que hace mucho tiempo también. Aparece el círculo cercano. Aparece Maciel, que también estaba siendo una persona cercana del presidente. Entonces, es gente que, política o personalmente, son cercanas al presidente. Hemos juzgado palabras, pero te invito a juzgar algunos silencios. Hace un rato estaba reunida la bancada colorada en el Parlamento sin que hubiera declaraciones públicas. Capaz que ocurrió y no llegamos a ese momento, pero venía ocurriendo eso. Desde Cabildo Abierto se informó que el senador y líder del partido, Guido Marini Ríos, recién hablará mañana por la mañana en televisión de esto y no había tampoco hasta hace un rato pronunciamientos de gente del Partido Nacional y del gobierno en general. ¿Cómo hay que entender ese silencio parcial? Bueno, creo que es claro que el silencio lo que hace es mostrar la gravedad del asunto. Es decir, no hay expresiones inmediatas de respaldo y hay silencios. Y esos silencios significan que se están meditando o negociando o tratando de entender qué fue lo que sucedió. Y no apresurarse en una declaración ni de apoyo ni de rechazo en función de los propios diálogos que probablemente haya. Creo que el silencio lo que hace es mostrar que la reacción inicial es la de tratar de estudiar, analizar y expedirse una vez decantado algunas cosas. Y que tiene que ver con la gravedad de esto y no con una cuestión, digamos, más superficial que podría haber sido otros casos. A propósito de este tema del que estamos hablando, las posturas del oficialismo surgen novedades. Antes cerramos la columna. Gracias, Eduardo, y hasta el miércoles que viene. Gracias, Martín. Nos vemos el miércoles que viene.